¡Suscríbete! ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde? En las cámaras te ha pisado y las huevas están quemadas ¡Joder con la democracia, no las van a estar mal! Aparamos en su ley, ya no hay derechos humanos ¿Dónde está mi libertad? ¿Dónde está mi libertad? ¿Dónde está la libertad? Dónde está la libertad ¿Dónde está mi libertad? ¿Dónde está tu libertad? ¿Dónde está la libertad?